Vamos a preparar ensalada griega. Los ingredientes que necesitamos son lechuga al gusto, tomatitos cherry, aceitunas negras, queso feta y nuestra receta casera de salsa de yogur. Comenzamos cortando el queso feta en daditos. Y lo echamos encima de nuestra lechuga ya lavada y limpia. Los tomatitos cherry los cortamos en cuatro. Porque así cunden más y además se pinchan mejor. Echamos las aceitunas negras enteras y sin hueso. Terminamos aliñando la ensalada con nuestra salsa de yogur. Si queréis ver la receta aquí tenéis un link para aprender a prepararla de forma casera. Es una salsa que le va perfecta a esta ensalada y nos quedará ligera y deliciosa.